Deporte Santa Cruz no pudo derrotar a Colchagua en San Fernando y quedó con mínimas posibilidades de conseguir el título de la tercera A, a falta de dos fechas para el fin del torneo. El gol de Colchagua antes del minuto de juego desagustó la estrategia preparada por Jaime Riveros durante la semana, lo que se vio reflejado en el amplio dominio del local, que incluso llegó a ponerse 2-0 a los 15 minutos de juego. De ahí en más, con más ganas que fútbol, los antacruzanos descontaron 5 minutos después a través de Jesús Pino, decretando el definitivo 2-1. Sí, me dio dos goles sin abajo, entramos repentinamente en el primer puerto, pero ya está. Fueron más decisivos, fueron... es que sí largas, fueron mejores que nosotros. Y es que a Colchagua solo le basta un punto para coronarse campeón de tercera A, y la opción es clara, ya que el próximo fin de semana recibirán el mejor que sigo a Valenzuela de San Fernando a Provincial Calagante. Sí, sí. Bueno, es partir de esos partidos de назывaciais, ceaísишь, de laηνuncia, de San Fernando a Provincial Calagante. Riren aquí, ya que fuimos también el mejor partido, riren en la venta, ya que el último partido aérea, con lo cual va... no había más de allá. Entonces no fumo muyhemmed contestable, y eso no las que hemos tomado. Matemáticamente Santa Cruz todavía puede ser campeón si es que gana sus dos partidos restantes ante Dimache y Casablanca, pero siempre y cuando Colchagua pierda ante Talagante y Dimache, en escenarios muy poco probables teniendo en cuenta la buena campaña de los sanfernandinos que solo han perdido dos encuentros en todo el torneo. La derrota en el clásico Guaso caló hondo en Deporte Santa Cruz y pese a la remota posibilidad que aún queda para alzar la copa, se prefiere pensar en los nuevos desafíos que se dilucran para el club, como cumplir con las exigencias de la ANFP y comenzar a trabajar en un plantel competitivo para el fútbol profesional.